Cuando conocemos el proyecto que se presenta en la Cámara por la Diputada Ler, vemos que tiene dos consideraciones. Una de ellas es la que habilita a la titularidad a quienes tienen título habilitante o supletorio con capacitación docente, cosa que en el sistema educativo es una excepción. Quienes titularizan son títulos docentes o habilitantes con capacitación docente por los movimientos anuales que hay en el Ministerio, o sea que ella por ley propone en la Cámara una forma de titular a quienes no tienen el título que establece el estatuto. Y por otro lado, lo más significativo es que en un segundo artículo establece que para tomar interinatos y suplencias hay que tener una residencia no menor a cinco años efectiva y comprobable en la zona de coordinación en la que se pretende acceder al cargo. Hoy, cualquier docente que se inscribe en la provincia sabe que su puntaje por residencia es único y vale para toda la jurisdicción. Creemos que de votarse en la Cámara, y por eso pusimos que de alguna manera hacíamos un llamamiento al Poder Legislativo en general, que no se votara este proyecto de esta forma porque limita enormemente las posibilidades de acceso a los puestos de trabajo. Por eso también en el comunicado del otro día decíamos que si es necesario rever lo que ya firmamos en el 2017, pero que se haga en el marco de la paritaria. Aunque esto no es casual, digamos, es un contexto nacional por el cual venimos de hace bastante tiempo bregando que es, entre otras cosas, la apertura de la paritaria nacional que ha provocado grandes diferencias a nivel nacional entre las jurisdicciones. Entre los argumentos de la legisladora sobre este proyecto hablaba de favorecer el trabajo local al docente pampeano, pero esto va en definitiva en detrimento también del propio trabajador pampeano, ¿no? Sí, ella dice que en realidad que un docente que vive en una determinada región conoce la región, conoce las características de la región, conoce la idiosincrasia y que por eso nacer en un lugar y tener un trabajo en ese lugar habilitaría a modificar estos requisitos. Pero el docente no lo mira desde ese lugar, lo mira desde la posibilidad, donde está la posibilidad del puesto de trabajo. Esto limita enormemente y no tiene nada que ver con el sentido que está previsto en el estatuto. Esto limita las posibilidades enormemente de tomar interinatos y suplencias en un contexto que ya sabemos que hay pocos cargos, no hay una oferta laboral suficiente para la demanda. Por lo tanto, imaginate que si esto fuera votado en la Cámara, no sé, yo el impacto que produciría sería tremendo.